Bien, estamos en el balneario La Peñita, hoy viernes en odores. Estamos ubicados en lo que fue el balneario tradicional. Usted no lo crea, esto que usted ve aquí, independientemente de la sequía, hemos podido observar que este año, este balneario, tiene mucho más agua que el año pasado. No entendemos a qué se debe la mejoría, pero esa es la verdad. Usted observa que está totalmente vacío, no hay personas en él, en estos momentos, pero el balneario se ve relativamente aceptable para estar en un periodo de sequía. Este era el balneario tradicional de todos los villaltagracianos, que en época de verano, en especial durante el periodo feriado de la Semana Santa, acudían aquí decenas de personas a bañarse y a pasar desde los jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo. Ustedes ven en este paneo que le estamos haciendo, en todas las orillas de lo que es el balneario La Peñita, esta parte de aquí es una parte que solo está completamente lleno de piedras. Por donde pasaba el río, el río se desvió más hacia el fondo y dejó esta parte de aquí totalmente cubierta de piedra, una playa de piedra. Es lo que ustedes pueden observar aquí. Aquí ustedes ven ya específicamente la parte donde está el agua. Se ha deslizado más hacia el oeste y ha concentrado mucho más sus aguas. Ustedes pueden observar el panorama que le estamos ofertando en estos momentos y es el balneario nuestro. Así que conserven estas imágenes, por ahí lo que tienen posibilidad de conservarlo para que el año que viene la comparemos con este año. Debemos hacer eso anualmente para que ustedes vean cómo van variando las condiciones de los ríos en Villa Altagracia. Este es el balneario, nuestro balneario tradicional de La Peñita, ubicado en el kilómetro 45 de la autopista Duarte. Este es un reportaje especial para villanoticia.com. Gracias por ver el video.